en nivel moderado y leve. Y en Iquitos, vendedores ambulantes no cumplen con las medidas de seguridad para impedir el avance de la pandemia. Elviz Noroña nos trae la información. Adelante. Así es, colega, muy buenas tardes. Lamentable lo que estamos pasando en la ciudad de Iquitos, sobre todo en el distrito de Belén, en el epicentro comercial de este mencionado distrito. ¿Por qué lo digo así? Porque aquí hay muchas personas que mañana, tarde y noche llegan para comprar sus productos de primera necesidad. Sin embargo, muchas de estas personas no están utilizando correctamente la mascarilla. Hay mucha aglomeración, hay muchos niños y también adultos mayores que caminan por esta zona. Una zona bastante contaminada por los desechos, los residuos sólidos, que como observan en el piso, es una zona infecciosa, ya que prácticamente las personas arrojan la basura en este lugar. Vamos a conversar rápidamente y saber la opinión de cada una de estas vendedoras, porque no usan correctamente la mascarilla. Señora, le hemos estado observando a usted hace un par de segundos que la mascarilla está bajo el cachete. ¿Por parece que no se va a hacer. No, yo lo bajo porque no puedo respirar. No, yo lo bajo porque no puedo respirar. No, me está diciendo por qué le bajo, porque yo no puedo respirar. No, me está diciendo por qué le bajo, porque yo no puedo respirar. No puedo respirar con la mascarilla, por eso es que cada rato lo bajo. ¿Usted cree que no estaría contaminando, de repente estornuda en los productos? No, no estornudo tampoco. Otra cosa, los que vienen a comprar vienen con mascarilla. Pero usted no usa la mascarilla. Yo no lo puedo, mira, ahorita me está faltando el aire porque yo no puedo respirar con esta mascarilla. ¿Se va a sacar la mascarilla? Me lo saco cada segundo que puedo. ¿Ya? Sí. Primero está mi salud. Primero está mi salud. También la salud de los demás, ¿verdad? Mira, mi cirujano me prohibió ponerme esta mascarilla. Ok, bueno, es tu opinión, muy bien, es tu opinión, respetamos la opinión de los vendedores, pero eso es lo que se viene registrando en estos momentos, en esta parte del distrito de Belén. Eh, observen, eh, la contaminación que existe en esta calle, hay muchos vendedores ambulantes que no están respetando las medidas de bioseguridad, el distanciamiento físico, el uso correcto de la mascarilla, pero bueno, esto es lo que pasa en esta parte del distrito de Belén. Con esta información, regresamos a Estudios Centrales. Listo Elvis, lamentable, ¿no? Lo que ocurre ahí en Iquitos. La señora dice que no puede respirar, le falta el aire, cuando se pone la mascarilla, esperemos que no llegue a gravedad. O a una cama UCI, donde sí realmente le va a faltar el aire. Bueno,